¿Qué es la OSA 18001? Nosotros estamos iniciando motivados con la idea de formalizar y formar a nuestros técnicos en lo que es normativas internacionales como es la OSA 18001, formándolos como auditor internos en esta normativa. Lo que pretendemos y buscamos es elevar el conocimiento, certificar el conocimiento que algunos ya tienen y que este cumplimiento lo que nos va a dar es una mejor posición estratégica económica y estratégica con personal ya capacitado. Recordemos que estamos a nivel global pasando una situación de globalización donde van a venir corporativos, van a venir un sinnúmero de empresas que ya manejan estos sistemas. Por consiguiente necesitamos que nuestros técnicos estén formados en estos sistemas para podernos integrar de manera rápida y ellos poder integrar a la mano de obra en esos sistemas, en estas empresas con seguridad y salud. A la fecha hemos certificado ya cerca de 200 personas, sin embargo los profesionales todavía no conocen el valor que les pudiese dar a ellos como profesionales para llegar a la redundancia y en este sentido sí, el número de personas es bastante selecto, son grupos reducidos lo que hacemos también porque las personas que pueden ir, no es como que cualquiera puede ir a certificarse, tienen que cumplir con ciertos requisitos previos. Entonces en este sentido también como que se resta un poco la cantidad, digamos no son cursos voluminosos de 500 a 1.000 personas, no son cursos enfocados en profesionales que quieran aspirar a mejores competencias. En Nicaragua apenas existen 60 empresas certificadas en lo que es la ISO 9001, pero pudiésemos estar hablando de Guatemala, Honduras, la cantidad de empresas certificadas son cuatro veces más. Eso quiere decir que sí, pues estamos muy bajos y una de las razones es porque no existen personas competentes y precisamente ahí entramos nosotros, nosotros le damos a las personas esas competencias para que ellas puedan llegar a su empresa y certificar e incrementar este número y compararnos, digamos de alguna manera, con las empresas competitivas que han optado por estas certificaciones. Gracias.